Este es un informe especial. Podría ser el problema de la extorsión. Podría ser. No estamos confirmando. Nirvana Velázquez se encuentra en el lugar. Vamos a enlazarnos en directo con ella para obtener las reacciones en el transporte de la Ulloa, Nueva Capital y Mérida Flores. Estas serían las rutas afectadas y quienes no estarían gozando de este servicio, los pobladores que viven en estas colonias. En la Ulloa, la Nueva Capital y Mérida Flores. Paralizados, amanecieron hoy. Los autobuses no están trabajando esta ruta que opera en la zona. Nirvana Velázquez, ¿cuáles serían las razones o la determinación por qué se ha tomado? Las unidades, según estamos viendo, vamos a ver en este momento las imágenes, las unidades están aparcadas. Y este servicio es muy necesario porque las familias hondureñas hoy se dedican a hacer los mandados, las compras, para terminar con todos los preparativos que tienen para esta fecha especial. Adelante, Nirvana Velázquez. Este es un informe especial. Así es, muchas gracias compañeros en Estudios Principales, Pueblo Hondureño. Así como lo informamos anteriormente, están paralizados los buses de la ruta La Ulloa con 30 unidades y 20 de la Meri y Divino Paraíso. Esto, pues básicamente ha sucedido por, pues que ellos han pasado por otra ruta en este día debido a que está un tanque quedado. Y es así que se ha entrado un poco en conflicto con las otras rutas cercanas a este sector. Es así, confirmenos la información. Sí, es que tenemos, solo tenemos dos accesos a la nueva capital, pero nosotros como de la ruta de la nueva capital estamos utilizando la calle de la Meri. Y entonces los buses de la Meri no quieren que nosotros trabajemos por ahí, pero solo hay dos accesos. Entonces, si no trabajamos nosotros que no trabaje nadie, ¿me entiendes? Porque nosotros pertenecemos a la ruta de la nueva capital Ulloa, mercado, ¿me entiendes? Porque, entonces, como no lo dan pasada, entonces no lo dejan trabajar ahí y hay un tanque quedado porque se reventaron las bandas del motor, no se ha quitado, entonces no lo dejan trabajar, entonces que no trabaje nadie. Al principio se menciona que podría ser por extorsión, ¿esto se descarta? No, 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 ese es descartado, es descartado eso. Ese, no, no, nada de eso. ¿Por conflicto de un paso que está obstaculizado? Un paso, un paso porque solo hay dos accesos hacia la nueva capital. Una que es la calle principal, la que nosotros utilizamos, la ruta de nosotros, y la otra es por la calle de la Meri. Pero como los buses de la Meri no los quieren dar la pasada a nosotros, entonces que nadie trabaje. Entonces, ¿ustedes le han tapado la pasada a los buses de la Meri? A los buses de la Meri, tenemos la pasada tapada, a los buses de la Meri y al bus del Divino Paraíso. Bien, bien, muchas gracias. Bueno, compañeros, esto es lo que se está desarrollando y esperamos que las autoridades, pues, básicamente, vengan a quitar esas cisternas de aquel sector, porque con esto ya se solventaría el problema y así ellos, pues, podrían soltar esta ruta y de igual forma, pues, ya atravesar la ruta normal que ellos usualmente tienen. Ya con esto, las personas que viven en estos sectores podrían tener, pues, un transporte normal durante este día que sabemos que es uno de los días más fuertes, porque la gente sale a hacer sus mandados, sale a hacer sus compras y es por eso que pedimos a las personas encargadas de remover esta cisterna que, por favor, lo realicen. Si no tienen consultas, retornamos con ustedes y quedamos al pendiente de esta noticia, compañeros.